Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el tema, la gratitud, del libro Valor para Cambiar, página 264. Tratando de seguir una sugerencia que oí en las reuniones de Alanón, con toda responsabilidad escribí una lista de las cosas por las que me sentía agradecido. Enumeré cosas como mi salud, mi trabajo, la comida en mi casa. Cuando terminé, no me sentía demasiado agradecido. Mi mente estaba aún abrumada por mi forma negativa de pensar. Como resultado de la convivencia con el alcoholismo. No obstante, había concretado un gesto y la semilla de la gratitud estaba plantada. Gradualmente aprendí a valorar los pequeños logros de mi vida diaria. Quizá haya podido evitar discusiones inútiles, haciendo la oración de la serenidad, o ayudar a un recién llegado a compartir en una reunión, o terminar algo que había descuidado. Estaba comenzando a cambiar. Traté de reconocer estos pequeños cambios y así mi autoestima fue creciendo. La aplicación diaria de los principios de Alanón me ha ayudado a identificar mi sentido de gratitud y a reemplazarlos, pensamientos incesantes negativos. Después de un tiempo, pude volver a mi lista primitiva y sentirme realmente agradecido por aquellas cosas que había dado por sentado. Recordatorio para hoy, necesito nutrirme de gratitud hoy. Como práctica, valoraré mi mundo y el poder superior a mí mismo. Me tendía en la cama y recitaba el alfabeto contando todas las cosas por las que debía estar agradecido, comenzando con la A. Esto ha significado un gran cambio en mi vida. Hasta aquí el trago con el tema, la gratitud. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Con qué debo estar inmensamente agradecida por haber llegado a Alanón y quedarme? Con mi poder superior, que fue quien sutilmente me condujo a este hermoso programa. ¿Y qué es lo que Alanón me alienta a hacer con relación a este tema? Que haga una lista de las cosas por las cuales estoy agradecida hoy. ¿Y cuál es el verdadero significado cuando soy agradecida? Gratitud. Recordemos que uno de los mejores dones y el valor de un ser humano que pueda poseer, que es lo que generalmente no me permite ser agradecida. El egocentrismo, el estar en todo momento quejándome por todo, la negatividad, la falta de valorarme como persona. ¿Cuáles son las actitudes negativas que no me permiten ser más grata? La envidia, el egoísmo y el resentimiento. ¿Y cómo nos sentimos cuando no somos agradecidos? Frustración, decepción, a sentirme víctima, a buscar culpables y como si fuera poco a justificarme. ¿Qué pasa? Me da mucha sabiduría para ser más agradecida. Todos en general, porque a través de ellos me vuelvo mejor persona. ¿Qué virtudes, dones y valores debo de haber adquirido con la práctica de aplicación de los doce pasos en este tema? La aceptación, la esperanza, la humildad. Recordemos, parte del significado de la humildad es pedir ayuda cuando la necesito. Que principios son fundamentales en este tema de la gratitud, el desprendimiento emocional, las tradiciones, los conceptos, el padrinazgo, la oración de la serenidad, la oración y la meditación y muchas reuniones de Alanó. ¿Qué lema son? Nos enseña cómo ser más agradecido. Que empiece por mí. Primero, las cosas más importantes. Hazlo con calma. Piensa, escucha y aprende. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Necesito nutrirme de gratitud hoy como práctica y valorarme mi mundo, a mi poder superior y a mí mismo. Hasta aquí el trabajo con el tema La Gratitud.